Desde hoy, primero de febrero, 14 EPS receptoras asumen la atención de los usuarios de Ecomoeva que deja de existir, pues recordemos, fue liquidada. Muchas personas aún tienen inquietudes sobre el proceso de traslado o desconocen cuál sea su nueva entidad promotora de salud. Aquí en RTBC Noticias despejamos algunas dudas. Son 1.169.172 usuarios asignados principalmente a Nueva EPS, Sura, Sanita, Salud Total y CoSalud. Las personas pueden consultar su EPS de destino a través de www.minsalud.gov.co slash páginas slash consulta guión afiliados punto ASPX digitando su número de identificación. Desde el fin de semana, las entidades receptoras trabajan en la caracterización de los usuarios asignados. Han podido obtener detalles más específicos, como atenciones que estaban pendientes de cubrirse por parte de Ecomoeva y que deberán ser prestadas por estas EPS receptoras. Quienes no se sientan a gusto con la EPS asignada deben esperar 90 días desde hoy para cambiarse a otra de su preferencia. Si tiene una urgencia o necesita pedir una cita médica, debe hacerlo en la nueva EPS asignada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!